PILAGUANG NE PIPIPIL He crecido en Santo Domingo de Guzmán, que en Nahuatl decimos Huitzapa. Nuestro pueblito es muy humilde y tenemos el privilegio de ser el único pueblo que tiene más nahuatlantes en todo El Salvador. Es también una responsabilidad como joven de transmitir el idioma que nos han dejado nuestros antepasados porque realmente valoramos y sentimos orgullosos de nuestra descendencia indígena. Bueno, yo aprendí el idioma de cinco años de edad cuando iban las abuelitas a traer barro a un lugar que es del pueblo de Santo Domingo de Guzmán, donde ellas podían sacar lo que quisieran y yo las oía hablar y cantaban. Bueno, yo tenía cinco años, pero yo no podía. La crítica de saber es la que me llevó a querer aprender. Y de repente aprendí y pues hasta el día de hoy hablamos. La idea mía es de que el habla se expanda nuevamente, ¿verdad? Puedo poco náhuatl, pero hoy mi misión es aprender más y meter más a hacer canciones. Ya tengo cinco canciones y las quiero grabar para vender discos. Después seguir haciendo más. En la de Santo Domingo de Guzmán hay muchas personas que platican el náhuatl, pero son pocos los que cantan. Llegó la cuarentena, que no podíamos salir. Aproveché un poco el tiempo y nos reunimos con unos pocos varones e hicimos algunas canciones. ¡chnitt Nummer 3, 20, 3... ¡Hasta la línea, pero acercan! ¡Ambredolé' ¡Ambredécilo! ¡Hasta la línea! en el Tumac Techan Cuskata. Naja ni niñigilguía ame hemet. Ma texpaleguigan gen an chihua. Gat te ame hemet, texpaleguiyat, te hemet ti yulxiquinia. Nenáhuat nemi yultu tignet nutechan huitzapa. Tumac Techan Cuskata.